La señora Laura Nador Martín Gabriel Sack 3,752 centímetros y 36 de cabeza Que se salieron muy bien en ese parto haciendo el push Deciles hola Martín Hola, 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 hola No tiene ni un día todavía No ¿Cuándo nació? Contale un poquito A las 23 horas 59 minutos del día 11 de marzo de 2007 Un minuto antes de que ir a la media ¿Cierto Martín? A ver Martín, decile, decile Mmmmm Que rico dedo Bueno, estamos aquí en el Kingston Hospital De Londres, del centro Y aclaramos desde ya que es argentino Aunque nazca acá porque aquí No hay derecho de territorialidad sino de sangre Así que no me vengan Bueno, ya estamos Ahí está, nos vemos de nuevo Bueno, hasta la próxima Chau, ahí está, muy bien Muy, muy bien Si vas a ver cruzado la mar Te seduciré Solo por amor yo canto ¡Hhhh! Oh-oh-oh-oh-oh..! ¡Hoo-oh-oh-oh-oh-oh! Gracias por ver el video